Dice puentes para estar, oye lo que traigo para que la voz sea tu mamá El ritmo de ella te guaguando, con cita linda se está derramando Todo, todo lo que te escucha, a ti te está inspirando Encontra bien hermano lo que yo te traigo, lo que yo te traigo es para que lo sigas gozando Encontra bien hermano lo que yo te traigo, todo el ritmo se derrochó y Oscar te lo está cantando Encontra bien hermano lo que yo te traigo Encontra bien hermano lo que yo te traigo Encontra bien hermano lo que yo te traigo, todo el ritmo se derramando ¡Come Madilla, come Madilla! ¡Come 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 Madilla!